A ver si la gente es el que me hablamos porque está en el Porte Vida, con los trucos, y vamos a la gente, y ahorita el de aquí es el que vamos al mismo canal, y lo cual, cuando se habla así vamos así, y ya vamos así. Allí estoy hablando conmigo, y ese hombre de Barcelona conocía a Artigo Paraíso y a Artigo Andrés, y entonces allí me despedí de eso y me fui a otro canal, y me despedí a otro amigo, y estoy hablando en el canal de un buen alto, ¿eh? Y en la Oro, sí. Chardón, tío. La noche a uno. Yo tengo dos coches en casa porque... No. Con 5 grados y a otro. Con 5 grados de la más. Bloqueando la tripleta casi. Nos comemos bien, ¿eh? Que hombre. Que la propagación se abre con 5 grados es más suficiente. Tene en cuenta que los equipos... Yo tengo el equipo de aquellos, ¿eh? Una Superstar. Una 360, ¿eh? La versión H10. Sí. Yo diría de 25 a 30, ¿eh? Pues bien. Este equipo se acaba... ¿Dónde quedan? Cuatro vatios, ¿eh? Hay que ser en millenarios, ¿eh? Y 10 vatios solamente en banda lateral. Y bueno... Y se quedan con tantos cogemoso a la Arica, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Comprasivo un montón de veces, ¿eh? Y ahora ya lo han seguido, ¿eh? Ya estoy en banda lateral con 12 vatios, ¿eh? 5, 5, 5, 10 vatios. Pero claro, eso cuando la propagación se abre, ¿eh? Y la propagación no se abre, no se puede meter ahí. Hay ratios que no... No saltar el talco. Pero si la situación... Está abierta... Ahí con... con... con 1 vatios perfectamente. Hay 2 vatios perfectamente. Y yo creo que es... No. Hay unos casos que la propagación está aliento. Vale... ¿Ahí? Vale... Sí... 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 ¿Aquí ahí? No. Como dicen, tú, le vimos... 20 vatios. Ah, no. Me va a más puesta. No, hombre, porque la propagación está abierta. No se ha abierto en ese momento por allá. a Y yo he dicho que los componentes no tienen nada de agua o de agua o de energía o de agua. Y esto es necesario de pensar. Y ya te digo, está súper probado, eh. Super probado. La tele, la gente está preparando y sigue funcionando. Y hoy te va una plasma y dice, no hombre, tú no se puede arreglar ya. No, no. Esto lleva un circuito ahí muy, muy apretado. No llegáis en AM. Ya he hecho 4.000 euros de esta otra tele. Bueno. Por aquí estamos, otra vez. En AM no llegáis. ¿Qué está malo? Nada. Nada. Nada de relativo, eh. No aparecen sanguores. ¿No salió radio? Nada, nada de relativo. Otro규vaccino no salió radio, Oigan de grabarse en AM, Pues usted lo ha dicho. Pues yo tengo que ser funcionado, eh. A ver, a ver, a ver cómo va. Gracias. ¿Está bien, amigo? Sí, señal de traga, pero muy... a nivel escuadero. Bueno, ¿casi cuántos años tienen? ¿Sabes que estoy intentando aquí? Sí, pero... Yo jamás me he conducido a este. Ya dejé de conducir a este. Gracias, tío. Me refiero a este... Yo he tenido un tren aún. Sí, sí, seguro que usted está bien. Me refiero a este día luego, eh. Gracias, tío. Pero... Sí, sí, sí.